Creo que bien este pleito entre el presidente López Obrador y el INE, pues fue una constante a lo largo de la contienda electoral y de estas campañas y fue algo muy específico. Mencionabas, Luisa, el protagonismo que ha tenido Lorenzo Córdoba al frente del INE. Yo no recuerdo un presidente consejero del INE tan protagonista como lo ha sido Lorenzo Córdoba a la hora de dar declaraciones mediáticas. Ni Waldenberg, ni Ugalde, ni Valdés. Es decir, ha asumido una postura a mi gusto y a mi apreciación demasiado protagónica en este proceso electoral. Y si bien es cierto que el presidente López Obrador podría o se ha hecho acreedor algunas sanciones en los términos en que está la ley por algunos mensajes que ha dado durante las conferencias matutinas, como los que comentaba Ernesto. También es cierto que los consejeros del INE, en específico Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, durante buena parte de la campaña hicieron llamados en contra del populismo, que yo no sé si a lo mejor no lo tenían muy claro ellos, pero pues deberían de tenerlo. Es parte de uno de los argumentos del bloque opositor de derecha, este tema de posicionar el tema del populismo como uno de los instrumentos retóricos con el que intentan criticar al gobierno de López Obrador. Y creo que también, así como se debe de criticar la actuación del presidente cuando, por ejemplo, se metió al tema de la elección en Nuevo León con lo de las tarjetas y demás, también hay que ser muy críticos de las autoridades electorales y las múltiples inconsistencias que han registrado a lo largo de estos comicios y de estas campañas electorales. Porque vemos, por ejemplo, inconsistencias en las sanciones que hubo a los candidatos de Morena en Guerrero y en Michoacán y a la candidata a la gubernatura en San Luis Potosí por parte de Morena, se le aplicaron otro tipo de sanciones por faltas prácticamente idénticas. Entonces, muchas de estas inconsistencias a mí me parece que también son dignas de llamar la atención y que hablan de esta disputa del cambio de régimen político que estamos viviendo actualmente en México y que a mí me parece que, si bien hubo prudencia por parte del presidente López Obrador y de Lorenzo Córdoba al frente del INE en estas últimas dos semanas, que los dos le bajaron dos rayitas al pleito que traían, el pleito sigue ahí y lo vamos a ver postelectoralmente, vamos a ver de qué dimensiones es el conflicto postelectoral, pero pues hay que ver cómo se va desarrollando esta situación.